Música Han utilizado armas, armas largas, tenemos todas esas pruebas Tenemos cuatro policías heridos de bala Tenemos también diferentes estudiantes heridos de bala Porque aquí también hay un plan para desestabilizar, así lo digo Plan bien diseñado por sectores paramilitares Y yo hago responsable de todo esto A quienes generan la violencia, a quienes han hecho este llamado a violencia Lo hicieron en el 2002, en el golpe de estado Lo hicieron el 14, 15 y 16 de abril del año pasado Y ahora lo están haciendo nuevamente Rechazamos la guarimba, rechazamos la violencia Marchamos por la paz, marchamos por la vida Marchamos por el amor, por el encuentro Marchamos por la juventud Música 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 Música